¿Qué pasó, paro, loco? En serio, loco, discúlpame, loco. Es más, lo malinterpretaste todo, loco. Yo jamás te hubiera tirado al agua, loco. Bueno, a Petraga te te gusta nada en esas mareas. Pero yo soy tu friend, loco. Mírame la cara, yo no tengo cara de rata, loco. Ay, ya, 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 ve. Que igual, eso de este jefe a mí, eso ni me sumaba ni me restaba nada. Porque era como un ascenso con la misma paga. Y para mí, eso no significaba absolutamente nada. Y de ti, de ti yo espero cualquier cosa, oye. Lo que sí me tiene preocupado es que no hay nadie, no viene nadie, oye. Eso sí me tiene preocupado. Oye, en vida real, pájaro, loco. Barrera tiene el país aguantado, loco. ¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Por qué tú tienes esa cara que te pasó a ti ahora? No, papá. Es que estoy triste todavía por los de Alonso Edwards. ¿Cómo decir que le va a dar calambre en el asterisco 15 minutos antes de empezar la carrera? ¿Asterisco? Ay, ay, ay. Yo no lo mato porque si no la ganan me mete preso. Hijo, le dio calambre 15 minutos antes en el camerino. Bueno, sí, pero lo que nadie nos puede quitar es el orgullo que sentimos cuando hubo ese chongo entre los mejores, entre los ocho mejores del mundo. Yo estaba, ay, cuando yo vi ese chongo, ay, el corazón yo lo tenía que se me salía por la boca. Yo estaba en seire total, la huevo. Ya sé por qué he perdido a Alonso Edwards. Aparte de TVN, TV+, Telemetro, CERTV, que estaban ahí con sus unidades móviles, viniste tú y los alastres. Hola, mi gente. Buenos días. Padre de la gloria. Cuando empezamos a decir que las costas andaban mal, mira, las estrellas vienen cayendo del cielo. El mismo saco loco. Chavalito, ¿qué se puso loco? No digas eso, hermano. O sea, que yo nunca me olvido de mi gueto, loco. O sea, ¿qué es lo que es? No, 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 loco. Ese no es Luchito William. Ese es mi compa Landafrick de Medellín, loco. ¿De dónde? De Medellín. Oye, aquí te racionalizó. Que cuente, que cuente qué vino de fe. No, 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 parcerito. Yo no vi ningún Luchito William, yo vi Landafrick directamente de Medellín. En Colombia y estábamos para aquí en Panamá conociendo, haciendo promos, vacacionando, haciendo todo un poco. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Tú no sabes quién es ese man? Ese man es casi panameño, ese man es medio panameño. Ese man jugó con Penedo y todo, loco. Te arreglaba, o sea, que Landafrick antes de ser cantante era jugador de fútbol. ¿De fútbol? Yo creo que de básquetbol porque está bien grande. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional. Estuve en Colombia, en el Club Deportivo Independiente de Medellín. De hecho, ahí fue que conocí muchos panameños. Jaime Penedo, lo conocí, entrené mucho con él. Le aporté mucho en lo que fue la parte de arqueo, que soy arquero. Y también estuve en la Selección Sub-20 de Panamá ya, con los gemelos de Rivaldez. Estuve compartiendo con ellos casi dos, tres semanas. Y compartí con muchos de ellos, que me acuerdo de varios. De Rigo, el otro arquero, Manotas, Cooper, Joshua, Toño. Me acuerdo de todas esas tropas. Y la pasamos bien, ese tipo que estuvimos ahí jugando, se pasó rico. Bueno, pero igual ya le damos vuelta a la página. Ya me dedico 100% a la música. Lo mío siempre ha sido la música, siempre la he hecho. Ahora la estamos metiendo al 200%. Acá en Panamá vine ese promo con Saiko. Vine a vacacionar, a conocer, a moverme, a aprender del medio acá. Y contento de estar aquí, me he sentido como en casa. La verdad, me he sentido como en casa. Oye, Saiko, pero cuéntenme esta dupleta, ¿qué es lo que trae? ¿Ya ustedes han cantado juntos o están empezando? Pero cuéntame. No, no, ya nosotros tenemos un tema que estamos promocionando fuerte en Medellín, que se llama De Pa Trás. ¿Cómo se llama? De Pa Trás. Hay más, de Pa Trás. A mí me encanta eso de Pa Trás, que explícame, porque yo voy a ser el primero a estar bailando esto. Bueno, tú sabes que estos son ritmos así bien caribeños, bien, 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 bailables, con Bucco Flow. Y a la gente le ha gustado mucho, así que pronto vamos a estar entrenándolo en Panamá, dentro de poco. Pero casualmente, hablando de eso, yo vine for buscando así que Vanilla, loco. Ay, Vanilla no está hoy, no ha llegado. O sea, para que le haga la vuelta ahí con ese de que se ha dado, loco. Ey, adivina, rata, le di un sencillo, así que me quito William para que me sonara. Me tiene planchado. Pero yo sé que Vanilla es el man. Yo siempre le hago su sencillo, él siempre se ha manejado. Lo que pasa es que Vanilla se la está tirando de yeyé, loco. Se metió un ceviche de langotino y adivina, va a guardar. Ay, oye, sí que pereza con Vanilla. Pero Saico, cuéntame, ¿qué tú tienes para nosotros? O sea, como así tú no escuchas lo nuevo, tú no escuchas lo nuevo, rata, para arrasco, ¿tú no escuchas lo nuevo? No, ¿cuál? Dice que ella es santa, santa. Como se menea, tea. Dice que ella es santa, santa. Pero como se menea. Su papá no sabe que ella la juega. Oye, está rejete, ve. O sea, está buenísima. Y la otra que tiene con la Down Spring, ese que es para atrás. Uy, eso hace un éxito. Ya me imagino en la discoteca, en toda la comunidad bailando eso, para atrás, para atrás, para atrás. Pero bueno, ya aquí terminó. Terminé las trencitas, ¿te gustaron las trencitas? Mira, se dieron. Dile, rata, dile a Museta, que le pago el extensión la otra semana. Oye, oye, puede venir cuando quiera. Oye, y la Down Spring, cuando quiera, las puertas de mi, digo, del local están abiertas para todos ustedes, cuando quieran. Pilla, pajarón, ve. Chao. Chao, bueno, parcero. De verdad que está bien grande. Ahora sí me da. Ay, no, 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 no. ¿Qué te pasó? ¿Qué te está llamando? ¿Qué está? ¡Este es mi chombo! ¡Ross! Yo no sabía que Alonso Eduard te llamaba directo, loco. No, que Alonso Eduard. Ojalá fue Alonso Eduard. El pico. Oh, el patrón. El patrón. Espérate, espérate. Aló, jefecito. Aló. Yo no he de griebos. ¿Cómo va todo por allá, estúpido? ¿Qué bien? ¿Todo bien, jefecito? ¿Usted qué inventa? Esto es perro. Escúcheme bien, incompetentes. Porque no tengo muchos minutos y esto es rápido. Diga, patrón. Diga, diga, diga. Diga, diga, jefecito. Todo esté bien. Quiero que todo quede impecable para la otra semana que nada quede mal. Con eso que quiero que brille el de lo limpio. Like a mirror. ¡Cómo no, patrón! ¡Cómo no! Pero, jefe, yo siempre tengo todo esto limpio. ¡Ay, por favor! Bueno, ya saben lo que quiero. Quiero todo reluciente que regreso la otra semana a ver cómo está todo eso. Y pobre de ustedes, si algo está mal. I swear to me, God, me cago en liquid broomstick. Chao. Regresa la otra semana.